Música Muy bienvenidos sean a este gameplay tan esperado por mi obviamente Adventure Island 4 Un videojuego que no fue lanzado originalmente en América Sino más bien que fue lanzado solo en Japón ¿Se pueden creer eso? O sea nos perdimos la tetralogía completa La cuarta parte se lanzó solamente en Japón Nunca fue traducido y fans del videojuego tuvieron que encargarse de eso Así que aquí lo tenemos Vamos a empezarlo porque yo lo jugué en japonés de chico Y vamos a empezarlo con inglés Ahora esto es espectacular porque este juego es todo avanzado No pueden entenderlo Miren, se los voy a mostrar para que lo entiendan Ok Algo ha vuelto a la vida Adventur y la 4 por Demi Bueno, te comiste un par de N's me parece Ahí está Miren, miren Vamos a ver la presentación Eso está bueno Adventure Island 4 Ah sí, Master Heave cambió completamente Se hizo más chibi Más chiquitito No sé por qué Pero ahí lo tenemos Muy bien No Tiene elementos como RPG, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso es lo que vamos a ver Esta es la demo Para que lo sepan Ok Ok, ok Volvamos de nuevo Ahí está la estrella Que está dándole vida otra vez a la isla No sé si es la misma isla O es otra Pero sí Algo está pasando Y ahí está Master Heave Persiguiendo a la serpiente Toma Heave Ok Se volvió Eso siempre me perturbaba ¿Se lo comió? ¿De casualidad? De chiquito siempre me preguntaba eso Oh, hay niveles de nieve Bueno En realidad Es un mundo vasto Conectado entre sí Así que No No es que Son como varios niveles Al mismo tiempo A ver ¿Qué más pasa? ¡Raja de acá, loco! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Eso Eso también me perturbaba El chico Ok Hay un mundo De desierto Con una pirámide A ver ¿Qué más pasa? ¡Oh! Le succionó ¡Uf! ¡Todo! ¡Bien, Terry! Muchas gracias Ok Y vuelta a empezar Ok ¡Oh! Ok ¡Oh, por favor! Esta vez No secuestraron a Tina Sino más bien A mis amiguitos Mis animales No, ahora sí Esto Te fuiste Al diablo Esto es personal Amigo Ok Aquí están Tina Y Master Higgins Miren Si entramos ¿Por qué no se acuestan En la misma cama? Todos sabemos Que se acuestan En la misma cama A mí no vengan a fingir No se hagan Los buenos Mentirosos Y así pasaron Cinco días Seguidos Y Master Higgins Nunca fue a recuperar Sus animales Ok ¿Y para qué subo acá arriba? Ok Ah, qué linda ella Tómala Ok, empecemos Oh, miren quién es Oh, Master Higgins Ha sido un largo tiempo El tiempo de mis aventuras Ha terminado hace muchos años Así que por favor Toma este huevo Te llevará lejos Y te traerá Hacia lugares que Te han sido de transporte Eh, cuídate mucho Ok El viejo Ok En la pausa puedo ver Todo lo que voy a tener Que recolectar Claro, claro Esto lo tengo que poner Sobre un Sobre un lugar Para que pueda funcionar El huevo Ok Es un mundo Súper conectado Tenemos A toda esta isla Vamos a ir Hacia donde está Esa piedra amarilla Que ustedes ven Ahí es una piedrita amarilla Esa piedrita amarilla Simboliza El hecho de que Mmm Hay monstruos Nuevamente En la isla Que están perturbando La paz Entonces Bien Juntemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si juntamos todas Podemos recuperar corazones Eso es genial No hace falta ya que Estemos recuperando Para una barrita De tiempo limitado Muy bien Genial Me encanta Me encanta Me encanta Un pedacito de carne Con hueso Perfecto Oh genial Bien Nada me lastima A ver que hay acá Oh necesitas Un martillo Para jugar Ok Voy a recuperar Un martillo Seguramente En algún momento Muy bien Todo está conectado Ok Como les decía Este mundo Está conectado Y no me puedo lastimar Genial Eso es lo mejor Ok Muy bien A ver que hay detrás Si Y hay minijuegos Que te pueden dar Objetos muy importantes ¿Quieres correr Una carrera Hacia la cima? Ven Juega conmigo Ok Vamos a jugar Una carrera Contra este Cangrejito No 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 Maldita sea No 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 Bueno No 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 Puedo hacerlo Otra vez Me acuerdo Cuando me he pasado Esto de chico También Ah Ok ¿Qué pasó? Oye Ey ¿Cómo se hace esto? No me acuerdo A ver Maldita sea Oigan ¿Cómo? Necesito mi brújula ¿La necesito? ¿En serio? ¿Cómo hago esto? Oh No 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 Acá algo está pasando Ahí está Eso es No sé Cómo lo hice Aprete todos los botones Al mismo tiempo Bien ¿Qué tal una revancha? Genial Ahora puedo conseguir Una revancha Por más cositas Ah Maldita sea Bueno Lo importante es que Tengo la brújula La brújula Me indica Dónde estoy Ahí estoy Ahí arriba Me encanta Hay varias cosas Hay varias cosas Que tenemos que encontrar Vamos a hacer una revancha Luego Ahora lo que importa Es que consigamos El martillo El martillo Se encuentra aquí Con este mini jefe Oh Ahí estás Me encantan los sonidos Me encanta que ahora Tengo huesitos En vez de Martillos Martillos locos Tómala Muy bien Perfecto Muy bien Conseguí el martillo Entonces ahora Puedo volver Hacia donde Estaba ese topo Queriendo enfrentarme Y ahí tengo Mi martillo Tómala Perfecto Ahora Esto Si que es jodido Derrota 20 20 topitos Y conseguirás Una Ok 20 topitos Como voy a hacer esto Ok Esto es difícil Porque Uno de los topos Ahí Se oculta De esa manera Y no sabemos Cuando va a haber otro Que haga lo mismo Eso Muy bien Toma 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 Ahora viene Ahora viene Estoy seguro Toma 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 Tomala Bien Muy bien Muy bien Conseguí un hada Perfecto Esto simboliza Que si pierdo Todos mis corazones Puedo ser resucitado Por esa hada Y si uso la hada Una vez Voy a tener que Volver a agarrarla Estos son los ítems Especiales Si Perfecto Muy bien Chicos Como se llega Ahí arriba Bueno Después lo veremos Más adelante Muy bien Objetos que vamos recolectando Por los mini jefes Van a ser importantes Para los lugares Como estos Miren Totalmente cambiado ¿Verdad? Vean los gameplays De Adventure Island 1 al 3 Y este luego Y van a ver Que todo es diferente Totalmente Muy bien Muere Master Him Master Him Fue el causante De la explosión Esa que hubo Hace poco Bueno No tengo que bromear Con eso Oh Una flor Eso significa Ajá Ven Voy al último lugar Donde dejé el huevo Perfecto Que genial Muy bien No me dan un joystick Pero puedo Seguir jugando El mundo Está conectado Esto va a ser Muy importante Luego Así que Ténganlo presente Muy bien Llegamos a una cueva De Agua Oh Genial Estamos muertos Tengo que tratar De no morir Porque si muero Ahí están los peces No sé si son Sus dientes Esos Ajá Pinchos Oh Genial La música Estétrica Si Pero Miren esos 60 fps Están todos Los viejos enemigos Hay momentos Acuáticos Que no sirven Para nada Como estos No sirve para nada Ir Por aquí Pero De igual manera Lo voy a hacer Porque Oh Un pulpo Quiero que vean Eso es Eso Perfecto Muy bien Ahora miren Aquí hay un personaje Que solo aparece En esta cueva Y me chupa Todo Toda la fruta Toda la fruta Que recolecte Aquí Esta plantita Sirve para algo Más adelante Es como una especie Es como una especie De metroidvania Mezclado con Elementos RPG De Zelda Es muy espectacular Es muy bueno El juego Tienen que jugarlo También Si hacen gameplay De esto Me encantaría verlos Muy bien No nos vamos a meter Ahí Porque No No hace falta Vamos a dejar Un huevo ahí Ajá Bueno Para que lo vean Aquí no hay Prácticamente Nada Pero Quiero Recordar Viejas memorias Oh 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 Ay Muy bien Pedacito de carne Con hueso No sabía Si te vas a morir Acá Con la música Tétrica Ok Cuidado Muy bien Recuperamos Ahora Por aquí Me encantan Los elementos En cada mundo Va a haber Un pedacito De corazón Ahí tocamos Ese botón Saltamos ahí Bueno Vayamos Pero Ahora si Bueno Vayamos otra vez Saltamos sobre Estas rocas Que se parecen A cerebros Y ahí está Perfecto Un nuevo corazón Claro Esto es un Zelda Metroidvania Lo mejor Lo mejor Y pueden creer Que este juego No tuvo secuela Y por qué Pero si tuvo Una especie De secuela espiritual Para el Super Nintendo Con Super Adventure Island 2 Donde es prácticamente Lo mismo Pero con mejores gráficos Ok Aquí agarren esta roca Porque sirve para un puzzle Maldita sea Bien Esa música Esa música Es la del jefe Así que no se preocupen De hecho Miren No, no, no Miren el mapa Esto siempre indica Donde está el monstruo El monstruo Está ahí Donde está la plantita Está esa cueva Negra Que ven en el medio Y arriba Se ve que hay otras cosas Después averiguaremos Que hay Más adelante Muy bien Me acuerdo Me acuerdo de esto Me encanta Porque es mi segundo juego Favorito de la infancia Este Bien Pedacito de carne con hueso Y ahora sí La pelea contra Algo De piedra Perfecto Miren, miren Ajá Pero si yo te rompo eso ¿Qué va a pasar amigo? Tómala Eso es Y ahora Come No puede ser Más fácil Tómala 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 Me encanta Tómala Tómala Eso es Toma eso Desgraciado Muy bien Nivel O mundo 1 Completado Bien Y rescatamos A uno de nuestros amiguitos Red Gracias Por liberarme Aquí Te amo a esto Ok Una antorcha Eso nos va a servir Para más adelante Al lugar A donde vamos Ahora Toma Ahí prendemos El fueguito Me encantaba Este juego Jugaba de todas Las maneras Y mágicamente Aparecemos En la casa Anotemos El Postword 1 TNT RT V5 Me acuerdo Me acuerdo Chicos No tienen ni idea Yo Cada Postword Los grababa En O sea Los escribía En un papel Y me encantaba Ver donde Siempre estaba Me encanta O sea Amo este juego Después Adventure Island 2 Es mi favorito Y ahí La roca Ha sido destruida ¿Por qué? Porque destruimos Al monstruo roca Eso significa Que vamos A un lugar Mucho más tétrico Muy bien Ahí está la rañita No aparecen mucho Ahora Ajá Arriba también Hay otro camino Pero eso va a ser Más adelante Y aquí Está mi plaza O sea Master Heen Tiene para construir Todo pero no tiene Para construir Su barco Acá estarían Todos mis animalitos Y los rescatara ¿Por qué entra? No entres Ajá Ahí están todos Pero rescatamos A Red Así que Ahí está Red Sí Nos va a servir Mucho Para lo que viene Hay que tener cuidado Porque un solo golpe Es un insta kill Y ahí lo guardamos A él No se puede llevar Muchos animales Al mismo tiempo Solo se puede elegir A uno de ellos Así que por mundo O por video Vamos a elegir A uno En estos momentos Red es el elegido Y aquí abajo Es la segunda vuelta ¿Ven esos volcanes? Sí Vamos a apagar eso Perfecto Entonces aquí Vamos a cuidar a Red Porque lo vamos a necesitar Más adelante En la lava La estrella Reemplaza el cristal Que antes vimos En Adventure Island 3 Perfecto Perfecto Y aquí A ver Hay un cangrejito Que me dice Necesitas La pistola de agua Para avanzar Ok Para jugar al minijuego Perfecto Perfecto Muy bien ¿Cómo hago para avanzar? Claro Aquí hay que buscar Cuidado con esto Que es lava La pistola de agua Lo malo de esto Es que hay que ir Apretando pausa Para ir desbloqueando Todas las cositas Oh Muere 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 El mini jefe De este lugar Es la serpiente Gordy Porque es súper gorda Perfecto Muy bien La pistola de agua En mi poder Perfecto Cuidado Aquí hay fuego Tengan cuidado Ahora que yo ya tengo La pistola de agua Puedo ir a jugar Al minijuego Que se me presentó Antes Y ganar un premio Super cool Perfecto Ah Ah claro No puedo jugar Al A ver Claro El premio Vendría a ser La Bueno Digamos Sí La Eladita Así que Miren Vamos a hacer esto Vamos a perder Perfecto Para mostrarlos Toco A Y ahí me revive ella Oh sí Y ahora Para recuperarla Puedo jugar este minijuego Ahora Ahora sí 20 de los cangrejitos Ah no De las cositas Bien Hay que hacerlo Concretamente Esperen Ah Maldita sea No 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 puede ser Vamos a tener que hacer esto otra vez Ok Ah no Lo hice Lo hice Perfecto Tenía miedo Pero lo hice Y ahí Y ahí obtenemos A la hada Otra vez Perfecto Y ahora sí Continuemos la aventura Vamos a recuperar Un pedacito de corazón Que se encuentra Donde está La plantita Ya podemos volver Hacia atrás Y también Ir a la cueva Del monstruo de piedra Ahí está la pistola Ah sí Siempre lo mismo Siempre desde chico Siempre fallaba este tiro Porque salta Al mismo instante Que yo El desgraciado Muy bien Acá hay algo importante Ajá Espera Muy bien Otro corazón Perfecto Vamos a elegir esto Perfecto Estamos bien Pero miren Si elegimos a red Él también puede prender fuego Pero también tenemos que elegir la pistola Y todo continuamente Es así en este juego Vamos a dejar un huevo ahí Ajá Apaga eso Perfecto Elegimos a red Perfecto Perfecto Ahora ¿Dónde vamos? Cuidado Por acá Si no me equivoco Solamente Hay una estupidez Que es un Corazón Para curarme Claro Perdida de tiempo A eso le llamo Ok Elegimos a red Cuidado Ahora todos son más chibi Más chiquititos Me gusta eso Y aquí vamos Estamos en la tierra de lava O en la isla de fuego No sé Hay una parte donde hay volcanes Eso es lo único que sé Después puedes volver Y hacer estupideces Porque no tienes nada que hacer Si vuelves Pero puedes volver Y no sé Yo me encantaba ser de chico Volver con Cada uno de los animalitos Y Saber si podía llegar Hacia el monstruo O a la cueva del monstruo Porque una vez que los vences No puedes volver a vencerlos Ah no 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 Una vez vine Uy 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 Vine con el pterodáctilo Hacia ahí arriba Y no había nada Una porquería Pero a ver Que habrá por acá Yo recuerdo que nunca iba por acá Porque había cosecinos Tu voz de Mario Ok Arriba Abajo Hacia abajo Ajá Perfecto Nada Todo inútil Pérdida de tiempo Ahora bien Vamos con esto Porque si no No se puede bajar A ver que hay por acá Nada Si ven Algunas veces tiene eso Este juego Te prepara para cosas Que no hay en realidad ¡No! Muy bien Oh Genial Desgraciado Casi casi Oh Ahora Los enemigos Ya no se mueren De un solo golpe Eso también tenía que recalcar Ahí está Si me sirve Red No como otros De tus hermanos Que más adelante Veremos Seguramente Acá si no me equivoco También hay algo inútil Por eso siempre De chico No lo hago Y por eso Lo voy a mostrar a ustedes Para que no lo hagan Por si hacen gameplay De este juego Porque quiero que hagan gameplay Yo lo veré contento Ningún problema No No Ok Muy bien Acá apagamos el fuego Con Benzina Muy bien Cerca Dejamos ese huevo ahí Y perfecto Aquí estamos Vamos a vencer a este monstruo desgraciado Cuidado Los gráficos son mucho mejor Si por supuesto Cuidado Ok El monstruo de lava Ok Ok Perfecto No sabemos Cómo se llama Ni Nunca lo sabremos Pero le llamaremos Lavita Bueno Lavita Te moriste Ah no Ok Muy bien Oh Class Oh Casi Casi Perfecto Y ahora Lo último De lo último Este desgraciado No se rinde Cuidado Tómala Quémate Bueno Ya está quemado Pero no tiene sentido Que se queme de nuevo Ok Lo hicimos Perfecto Muy bien chicos Espero que hayan disfrutado Miren Escuchen La cumbia del volcán Siempre me encantó la cumbia del volcán Espero que hayan disfrutado esta primera parte de Adventure Island 4 Gracias por salvarme Ok Lo hicimos Y ahora tenemos La patineta De hielo Eso es Tenemos muchas cositas que hacer Para la próxima Nos enfrentaremos Al mundo de hielo Uno de los mundos más difíciles Si Y ahora Para recuperarnos Uff A dormir Aunque uno creería que si ¿Por qué no me curas de otra forma? Jajajajaja